El Ayuntamiento ha organizado para la última semana de mayo las primeras jornadas de patrimonio. El objetivo de esa iniciativa pretende dar a conocer y poner en valor toda la riqueza arqueológica y patrimonial con la que cuenta Estepona. Para ello se contará con la colaboración de distintas asociaciones y colectivos locales que participarán en la organización de actividades. Habrá conferencias o visitas guiadas por los monumentos y museos municipales, entre otras actividades. Contaremos con diferentes actividades como inauguraciones de exposiciones permanentes, conferencias en el mercado prácticamente cada día con la colaboración por supuesto de la Concejalía de Comercio, visitas didácticas de los museos municipales, Plaza de Toro, Museo Arqueológico, Colección Garó y además de la asociación ACUDE que gestiona Corominas que también participará en esta semana, visitas a la Torre del Reloj, visitas didácticas. Las jornadas de patrimonio también contarán con actividades relacionadas con el flamenco y el teatro y también fiestas benéficas. Todos estos eventos podrán realizarse gracias a la colaboración de asociaciones y colectivos de la localidad. Además tendremos espectáculos flamencos, espectáculos de baile, conciertos, actuaciones, teatro, ya veis que es una semana bastante completa y que repito va a difundir, va a promocionar, va a poner en valor, va a publicitar Estepona como ciudad patrimonial de Andalucía, Estepona como lugar que apuesta por el patrimonio y la cultura. Las jornadas de patrimonio comenzarán el lunes 26 de mayo con la inauguración oficial a la una de la tarde en el Palacio de Congresos y terminarán el domingo 1 de junio con una actuación a las 8 de la tarde en la Peña Flamenca de Estepona.